Hola, hola, ¿qué tal mis queridas amiguitas y amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, Dios les bendiga grandemente. Bueno, gracias por acompañarme en este nuevo video, ya después de un buen rato que no andábamos por aquí, pues ya estamos por aquí. Y miren, hoy fue un día sabadito, sabadito aquí se lo dejo con fecha exacta, el día que fue este sábado que estuvimos grabando este video. Bueno, aquí evidentemente está el tiraderito en mi casa, hay que empezar a hacer quehacercito aquí, pero gracias a Dios como era un día sábado, la verdad es un poquito menos estresante, está un poco más relajante, porque mis hijas, como no es día de escuela, al no tener ellas sus actividades, pues a veces mentalmente yo estoy en la semana con eso, que ellas van a la escuela, a veces tengo que acompañar a mi hija Fera en algunas cosas, y mi hija Dani se va a estar al pendiente de que pues si trae algo de lunch o no, todas esas cosas. Entonces, el día de hoy como fue sábado, pues miren, aquí está el güerito, ahí, ¿qué tal? Ahí está el güerito, súper a gusto, dormido el güero. Y bueno, evidentemente, miren, aquí está el ventilador a todo lo que da, porque la temperatura aquí en Guadalajara, Jalisco, ha estado realmente muy, muy alta, ha llegado en días, en ocasiones 35, 36 grados, son las 3.16 de la tarde en este momento, y estábamos a 33, 34 grados, pero ha estado estos días, la verdad, fuertísimo el calor. Hemos llegado a la temperatura 33, 34, 35, 36, y este último día, antes de editar este video, estuvimos a 37 grados. La verdad, ha estado fuertísimo el calor aquí en Guadalajara, Jalisco, y bueno, en este video voy a estar limpiando esta esquinita de mi cocina. La verdad es que, bueno, ya tenía un montón que la quería limpiar, por una cosa y por otra no la había limpiado. Estos son unas botellas de aceite de aguacate y aceite de pepita de uva, que me gusta mucho usar ese aceite. Y mi hija me dijo, me gusta mucho como para floreros, mamá me los guardas, y ya tenía un buen rato que se los había guardado y no se los había dado. Y como esta esquinita, la verdad es que no la muevo mucho, ya estaba yo de verdad de mucho tiempo, o sea, van a decir que es mucho, pero sí es mucho, es como un año que quería limpiar esa esquina, o más, y por una cosa y por otra no la limpiaba. Yo nada más traía esa esquina de la cocina y esa esquina de la cocina, y no es que limpio todo lo demás, no limpio lo demás de la cocina, sí limpio todo lo demás, absolutamente todo, 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 pero esa esquina no la limpio casi, porque casi no la muevo, no la ocupo. Y la verdad, este, miren, aquí guardamos las bolsas, todo lo que es reciclable de bolsas en esa charola lo guardamos, lo que guardo aquí en esa esquina es eso, esa charola de bolsas reciclables, dos sartenes grandotes, unos botes donde guardamos las croquetas de güero, esa caja que se ve allá abajo de tapa amarilla, ahí guardo manteles, guardo bolsas, no bolsas, no, manteles y cortinas de la cocina, es lo que guardo, limpias. Son manteles y esta es una cacerolita con cera, guardo manteles y guardo cortinas de la cocina en esa caja amarilla. Y bueno, es lo que guardo en esa esquina y es lo que voy a estar haciendo, aquí están los manteles, es lo que voy a estar haciendo en este video. Gracias por acompañarme, una disculpa, mil disculpas, porque había estado un buen día de ratito ausente, pero la verdad es que son razones de motivos importantes, ya ven que nos fuimos de viaje mi esposo y yo. Y bueno, para empezar también, esos videos tenía mucho contenido del viaje, la verdad no quería dejarlo, que se perdiera ese contenido porque pues es muy importante para mí, para mi esposo, ese viaje, o todo lo que hagamos juntos, ¿verdad? Todo lo que hagamos juntos en esta familia y les compartimos parte de ello. A lo mejor no todo, pero momentos importantes y cosas que son de importancia para nosotros. Lo hice este canal para eso, para compartirlo, entonces la verdad no quería dejar pasar ese contenido del viaje. Es una cuestión, un algo muy bonito e importante para nuestras vidas y pues no iba a dejar que se perdiera ese contenido, mis queridas amigas, necesitaba subirlo porque yo quería reservarlo, conservarlo, y pues la verdad ese fue el primer motivo por lo que ya no había estado grabando, ese es el primero. Pero el segundo la verdad es que este, cuando llegamos enseguidita que llegamos mi esposo y yo, aquí está esta olla, mis queridas amigas, es mi primer olla express desde que me casé, la verdad la utilicé, la eché mano de ella por muchos años, la verdad bastante, pero también ahorita ya tenía bastantes años ahí guardada. Esa es de la más chiquitita de las ollas express, ese es un plástico que compré también para tapar ahí donde compré la tela de peras, pero pues ya no la ocupe, está nuevo este, a ver a quién se lo voy a regalar. Y esa olla express me sirvió por mucho tiempo y la verdad ya tenía muchos años aquí guardada, entonces es de las más pequeñitas, es de 3 litros, pero la verdad lo utilicé bastante tiempo, pero también ahorita ya ahí tiene bastante tiempo guardada, le falta nada más el triangulito de arriba, voy a ver si alguien ahí ofreciéndolo en face, o a ver a quién le quiere y pues se la voy a regalar, para que le den uso, porque yo la verdad ahí ya tiene bastante tiempo guardada y no la había guardado aquí, pues miren evidentemente, le hacía falta su limpieza, su limpiada, aquí estoy limpiando toda la tierrita, todo el polvo que sale de alrededor de las paredes de esa esquina, la verdad es muy incómoda esa esquina porque está bien reducido el espacio para poder limpiar, no podía limpiar tan fácil y al lado de esta esquina está un mueble, que la verdad me impide meterme con facilidad ahí en esa parte, aquí ya dejé vacío para pues limpiarle todo el polvo y les decía que bueno cuando regresamos del viaje, este mi esposo ahí y aquí tarán, 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 aquí están limpio y hay acomodado, estas son unas charolas de acero inoxidable, mi casuelita de cera, esos botes son para las croquetas del güero, esos son los dos sartenes grandes que les digo que sí utilizo, y acá quedó la charola con las bolsas acomodadas y pues ya en orden y en limpieza sobre todo también y ahí está la caja de los manteles y las cortinas de la cocina, bendito sea Dios hasta, wow, de verdad no saben cuánto descansé de limpiar esa esquina y acá pues está todo lo que va a la basura, la verdad casi toda la mayoría de las cosas que estaban ahí van a la basura, ese es un plástico grande, es una bolsa de plástico grande que estaba ahí metida y esos trastes voy a ver que sí sirve, que no sirve, pero la mayoría la verdad va a ir a la basura, este es, ahí metí el bote de la basura también, ahí quedó acomodado el bote de la basura, y bueno pues así quedó limpiecito, gracias a Dios esta esquina, gracias a Dios, ay que me dio la bendición y oportunidad ya, descansé, y bueno les decía aquí ya se llegó la hora de la cocinada, se nos antojaron unos guaraches, en esta ocasión voy a hacer unos guaraches porque quería hacer unos tlacoyos, pero para hacer los tlacoyos yo utilizo un frijol que viene en una bolsita, como muy seco, 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 casi como deshidratadito, y lo compro en Chedraui o en Soriana, en esas dos tiendas, pero la verdad no sé por qué ya no han llevado ese frijol, que la verdad me gusta tanto, me es tan práctico para hacer mis tlacoyos, y bueno ya ven que tlacoyos se agarra la masita así, la bolita de masa y le metes el frijol sequito adentro y ya haces tus ricos y deliciosos este tlacoyos, pues les dije bueno para quitarnos el antojo vamos a hacer algo muy parecido y en lugar de hacer el tlacoyos, como no encontré ese frijol, voy a hacer como la tortillita así un poquito extendidita, en forma de guarache, y encima le voy a poner el frijolito, un guisadito rico así, refrito, y pues aquí le tocó el turno a la cebollita, estoy picando la cebolla, y bueno, y ahorita va a tocarle el turno al cilantro, y bueno, los siguientes pasos que siguen aquí en lo que cocinamos, seguimos platicando con ustedes, sigo platicando con ustedes y les decía que la verdad, en el tiempo, en el momento que regresamos del viaje, como al otro día o a los dos días, mi esposo se enfermó pues este de la garganta, de las vías respiratorias, de la tos, y yo creo que fue el cambio de temperatura, porque en Guanajuato estaba un clima muy muy agradable, hacía calor, pero a la vez estaba fresco, ¿me entienden? no sé si me explico, estaba el calor, el sol, pero a la vez donde estabas en, ahora sí que en sombra, hacía pues una frescura agradable, y aquí en Guadalajara la verdad, este es este, obviamente si estás debajo del sol, pues mucho más, pero este es debajo del sol, este es en sombra, este es donde estés, la verdad las temperaturas están altísimas, está un calor excesivamente fuerte, de verdad, entonces pues yo creo que fue el cambio de clima, y él se enfermó al otro día, o a los dos días que llegamos, y ya a partir de que él se enfermó, de cuando regresamos a los dos días, yo me enfermé como a los tres días que él se enfermó, entonces andábamos la verdad bien malos, con las vías respiratorias, y la tos, y sí estuvo este, pues algo así que estuvo fuertecito, estábamos malditos, entonces gracias a Dios, yo ahorita estamos bien, pero pues si duramos un buen rato, pues ya saben que el tratamiento simplemente que te dan, es para siete días, ocho días, y entonces de aquí en lo que fuimos saliendo, para recuperarnos, ya después que salimos de esa semana de recuperación, que fue si estuvo trabajosito, empezó a haber exámenes para mi hija Fer, en la prepa, mi hija Dani en la universidad, entonces ha estado así como que muy estresante, muy pesadito aquí, el ambiente en la casa, por cuestiones de todo lo que traen ellas de las escuelas, y la verdad, pues quieran que no, pues también es uno, uno pues como papá, verdad, es parte de ellas, es importante, y pues todo lo que traigan los hijos, pues también de una u otra forma, pues te, 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 o te favorece, o te perjudica, o te llega, ¿no? Entonces eso pasó, mis queridas amigas, van a decir, ay, esta normita ya se desapareció, ya se perdió, bueno, esto es lo que había pasado, mis amiguitas, amigos, entonces aquí, gracias a Dios, estamos cocinando estos ricos guaraches, porque ya se llegó la hora de la cocinada aquí, y bueno, nos habíamos quedado en que íbamos a estar platicando, aquí está esta rica salsa roja, este, que había hecho un día antes, pero esta la voy a echar mano para eso, y nos habíamos quedado que estábamos platicando, mis queridas amigas, de la cuestión, y vamos a empezar a estar platicando de la cuestión de lo que es la menopausia, la premenopausia, premenopausia o menopausia, la verdad es un tema que yo, este, me sorprende, que en pleno siglo XXI, o más, verdad, del siglo XXI, este, la verdad, no, no se, habla mucho del tema, realmente es como, yo estaba viendo, es casi, casi como un tema tabú, y te voy a decir el significado, de lo que significa tabú, dice, es la prohibición de algo, supuestamente extraño, o incorrecto, en algunas sociedades, dice, de contenido comúnmente, de contenido comúnmente, económico, político, social, o cultural, por una razón, que no suele estar justificada, o no requiere ser comprendida, romper un tabú, es considerado, una falta grave, por la sociedad, eso es el significado, que yo encontré, aquí en, de internet, de, de, lo que es la palabra tabú, y la verdad, es que yo veo que sí, es, es, es muy, muy triste, es, 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 es porque, sabes, es una, es una etapa muy importante, de la mujer, y estaba escuchando, ¿no?, a los especialistas, que dicen, a una, una doctora, dice, no es este, no, la, la menopausia, menopausia, no es una enfermedad, no es una enfermedad, es una etapa de la mujer, y la verdad, que es una etapa de la mujer, muy importante, a mí, en lo personal, en, en un punto de vista, muy personal, se los digo, ¿verdad?, o sea, cada quien, cada cabeza es un mundo, como luego dicen, y cada uno pensamos, totalmente diferente, a lo mejor, tú estás a favor, de como yo pienso, a lo mejor no, pero es una opinión, un punto de vista, muy personal mío, una aportación, muy personal mía, que digo yo, es muy desagradable, para mí, en cuestión, de mi persona, me desagrada, no me agrada, que no lo vean, como una, una cuestión, muy importante, porque es una etapa, muy importante, de la mujer, y como decía, en esta doctora, si es cierto, no es que sea una enfermedad, sino es una etapa, de la mujer, pero una etapa, muy importante, muy importante, que requiere, que hubiera más información, que requiere, que hubiera como más, este, pues sí, que se hicieran, a lo mejor, como el día internacional, o nacional, o internacional, de la, de la menopausia, o premenopausia, porque la verdad, es una etapa, bien, bien, este, importante en la mujer, son muchos cambios, que el cuerpo, pasa, y ciertamente, no es que estemos enfermas, pero si son muchas molestias, son muchas molestias, y en otro vídeo, vamos a estar platicando, en lo personal, les voy a estar compartiendo, cuáles fueron mis molestias, o cómo fue lo que yo empecé a sentir, y pues ahí, estaremos compartiéndonos, verdad, si tú también, has pasado, este, este tipo de molestias, o ya estás en edad, que probablemente, te vas a entrar a este, este tiempo, a esta etapa, pero la verdad, si son muchas cosas, muchos cambios, y a mí, se me hace como, para que casi no haya información, o que se preste, así como un tema tabú, yo me acuerdo, cuando tenía, mucho, 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 me acuerdo, tengo muy marcado, y muy presente, nunca se me ha olvidado, cuando tenía como, por ahí, ahora sí que yo, estaba en la edad de la adolescencia, y yo me acuerdo, que oía mucho, de por ahí, de los 12, a los 13, a los 15, oía mucho, a las personas, que decían, este, ay, como en forma, hasta de burla, no, porque se presta, desgraciadamente, así como en forma, hasta de burla, de decir, este, ay, si una persona, una mujer, verdad, una señora, estaba como de malas, o así, un poquillo amargadilla, no sé, tenía problemas, como en tipo de burla, hasta le decían, ay, yo creo que está menopáusica, entonces, yo creo que no debe de ser, eso, yo, yo, yo considero, que debería de ser, un, una cuestión, con, con, mucho más respeto, con mucho más, este, tacto, se debe de tratar ese tema, y con mucho, transparencia, limpieza, pureza, porque es una etapa, muy, muy importante de la mujer, la mujer, que está en, premenopausia, menopausia, se requiere, que tenga mucho respeto, amor, cuidado, y, que sea valorada, y, porque, es un tiempo, que ella, o nosotros, estamos en su momento, pasando, una etapa, la verdad, difícil, el cuerpo, tiene muchos cambios, y no es cualquier cosa, y yo creo que, se debería de tomar en consideración, esta etapa, para la, para la mujer, porque es muy, muy importante, la verdad, entonces, les digo, pues, aquí, este, en otro video, estaremos hablando, empezando a hablar de, los síntomas, ¿no? que se empiezan a sentir, y qué debemos hacer, y todo eso, consejos, pues, prácticos, o tips, que me han servido, a mí, me han ayudado, si tú tienes, algo también, para compartir con nosotros, que aportar, pues, estaría súper bien, que entre todas, pudiéramos formar esa comunidad, de tener ese aporte, y, pues, ser de bendición, unas para otras, en cuestión de darnos algún consejo, o algún tip, verdad, para esto, miren, pues, aquí, ya, este, estoy terminando, y quisiera, leerles un poquito, de lo que he encontrado, de lo que es, este, el tema, en cuestión, de síntomas, un poquito, lo más, lo más importante, y miren, pues, los síntomas, más comunes, que se presentan, los primeros, son los, sí, los síntomas, más importantes, son sofocos, sudoración, palpitaciones, vértigo, dolores de cabeza, alteraciones psicológicas, eh, o sea, son puntos muy importantes, no es cualquier cosa, aquí ya son las 7.40, de la noche, y bueno, ya terminamos de, la comida, cena, el ventilador, si ya todo lo quedaba, estaba en 34 grados, en ese momento, y bueno, pues, así quedó la casita, así quedó la casita, ahí les di algunos, este, síntomas, más importantes, en otro video, estaremos hablando, de, de lo que yo, como lo experimenté, también, algo que vi, que encontré, que le decían, que ojos secos, eh, tus ojos se resecan, muy feo, sientes feo, por ahí está mi hija, este, Ercita, le dio risa, que estaba grabando, y bueno, así quedó el comedor, gracias a Dios, este, nos dio, la gran bendición, enorme bendición, de que quedara en orden, en la casita, así quedó, por acá la cocina, que me ayudó, Esthercita, a lavar estos trastes, es mucha bendición, para mí, que me ayuden, que me aporten, algo de ayuda, cada una de ellas, en su momento, o en su parte, y aquí, bueno, gracias a Dios, por haberme acompañado, en este video, Dios les bendiga, bendiciones, nos estaremos viendo, en otro, bye bye,